Audiencia de Cadena Sonora, el doctor Manuel Valdizón, quien recuperará su libertad hace apenas algunas horas. Doctor, bienvenido a Sonora de nuevo. Muchísimas gracias, Arnulfo. Usted sabe que siempre ha sido un gusto poder compartir con ustedes y por eso es que hoy estoy dando esta entrevista exclusiva para la Radio Nacional, Radio Cadena Sonora, que representa realmente la voz y la opinión del pueblo. Gracias por permitirme estar con ustedes y ser parte de este programa. Estamos aquí porque nos interesa conocer, después de lo que ha pasado, cómo se siente, cuál es la proyección del doctor Manuel Valdizón. Bueno, la situación ha sido difícil, los acontecimientos fueron verdaderamente extraños. Yo fui tomado, casi, podríamos decir, secuestrado en un proceso en el cual Tel Maldana pretendía ser candidata a presidenta en el 2019 y un año previo a eso, Tel Maldana montó un caso en contra de Manuel Valdizón, presionó a unos ejecutivos brasileños de una empresa para que declararan en mi contra en temas que no tenían sentido. ¿Verdad? Porque yo no fui funcionario público, no fui ministro, nunca he hecho gobierno en mi vida, nunca he manejado un solo estado, sentado del estado de Guatemala y lo que he tratado es servir al pueblo haciendo gestiones, voluntariado, leyes en beneficio. Y bueno, me tocó, ahí me tocó la chibolita, como dicen popularmente, la pasé muy mal. Fueron cinco años horribles en este proceso de mi vida, sin embargo, hoy le doy gracias a Dios de poder estar aquí de nuevo en mi tierra, feliz y contento, buscando que se haga justicia, pero sin venganza, con alegría, con pasión por vivir, con esa devoción que le tengo a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que con fe las cosas van a cambiar. Creo que Guatemala tiene el derecho de conocer también la verdad y hoy estoy aquí feliz, feliz y contento. A pesar de muchas cosas, la gente a veces quería ver mi cara triste, sufriendo. ¿Cómo voy a estar triste si vine a mi país, al país que yo amo? Claro, ¿cómo lo trataron en Estados Unidos? Bueno, las cosas son difíciles, fueron, estuve en los últimos procesos, 800 días encerrado en una carceleta sin poder recibir el aire puro. ¿En qué estado? Bueno, en un estado que se llama Washington State, que está totalmente a la diagonal de donde yo residía, que es Miami, en la frontera con Canadá. Básicamente fue muy difícil no recibir el aire puro, no tener acceso ni a una hora de sol, ni a una hora de sol, y los derechos humanos lo respetaron, pero en condiciones de un encierro bastante difícil. Entiendo que a mi llegada yo fui catalogado como una persona de alto perfil, y eso fue lo que ocasionó mi traslado para ese centro. Estás casi aislado totalmente. Bueno, básicamente 800, en el último proceso de mi encarcelamiento, fueron 800 días aislado totalmente, pero me dediqué a leer y a escribir, y a pensar también sobre las cosas lindas que tiene Guatemala, y también a meditar sobre los errores que se pueden cometer, como cualquier ser humano. Bueno, el encierro fue difícil, me tocó a veces pensar en cosas negativas, pero Dios es grande y poderoso, y creo que si el Señor me tiene aquí, me regresó sano y salvo y vivo a mi país, es porque claramente Él tiene un destino trazado para mi vida. ¿En aquí en Guatemala, en el Mariscal Zavala, cómo le fue? Mire, en el Mariscal Zavala, la administración, el tema de la dirección de Mariscal Zavala y todo el personal de en sí, del centro, fueron bastante amables, humanos. Sin embargo, tuve un par de sorpresas, tuve un par de requisas feas, en una noche aparecieron más de 40 hombres con pasamontañas a meterse dentro de mis instalaciones. Yo creí que era mi último día, pues, he escuchado tantas cosas como han asesinado a tanta gente en el sistema penitenciario, y yo dije, estos vienen a matarme, con tantas cosas políticas, ¿verdad? Me asusté muchísimo, sin embargo, con mucha fe en Dios, me sacaron del baño, desnudo, tenía una toalla, y con eso me dijeron que me saliera de mí, y bueno, y bueno, fue el momento desagradable. No entiendo por qué encontraron supuestamente un celular que no era mío, fue impuesto, fue colocado, pero gracias a Dios, el juez también dio falta de mérito. Entonces, mire, ha sido difícil, pero déjeme decirle que de lo que es el personal del sistema penitenciario, creo que yo me siento complacido con el trato que tuve. Sin embargo, la juez ordenó la investigación concerniente a ese asalto, diría yo, de esos 30, 40 hombres que llegaron ahí a buscar alguna cosa. Yo creí que era mi último día, que fue horrible haber 40 hombres en un espacio de 4x6, o 4x4, y metidos allá adentro, invadiendo todo, pero bueno, pero vamos adelante. Después de los años, después de lo que le ha pasado en prisión, ¿qué opinión tiene o reflexión de las elecciones del 2015? Fue un fraude completamente, fue un fraude orquestado por Ter Maldana, por Iván Velásquez, y donde los magistrados... O sea, ¿usted dice que le robaron las elecciones? No, estoy seguro. Ah, bueno. O sea, no hay duda, las pruebas fueron... Le robaron la presidencia. Le robaron la presidencia, pero no me la robaron a mí, se la robaron al pueblo, a mucha gente que sufrió y lloró porque me la robaron. Fue básicamente esta gente que no tenía... Yo pues, yo estaba pensando en beneficio de la gente, el adulto mayor, el apoyo a los sectores desprotegidos, la entrega de fertilizante, los tantos sacos de quintal para nuestra gente más humilde en el interior. El detonante fue el bono 15, ¿verdad? El derecho a que la población tenga también un privilegio laboral que se tiene en todos los países. Y no se le estaba cobrando a nadie, sino que los empresarios iban a deducirlo de sus impuestos del pago del ISR. Sin embargo, los manejaron como que era un asalto a los intereses de algún sector. Lógicamente que hubieron otros sectores interesados en tomar esa posición. Y creo que en el caso fue un fraude estructurado, técnicamente elaborado, reduciendo los votos desde el programa de digitalización que se envía en el Tribunal Supremo Electoral, al extremo que cuando llegaron a no poder quitarme los votos, anularon 17 distritos electorales. Imagínense, porque habían 300 y fracción de miles de votos que eran de Manuel Valdición y que eso le iban a permitir pasar a la segunda vuelta holgadamente. Fue un fraude completamente evidenciado. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cancelaron 17 distritos electorales. Pero la coincidencia de los hechos se da que cuando se da la segunda vuelta, en esos 17 distritos electorales ganó líder en la mayoría. O sea que quedó evidenciado el voto. ¿Qué opinas que una candidata obtuvo como 400, pero no metió ningún alcalde? Imagínense, ese es el tema. ¿Por qué hubo un fraude? La digitalización fue... Ahora, hay gente como Castillo que está procesado, que él debería colaborar con la justicia y contar exactamente cómo se dio el proceso y no estar tapando todo lo que se dio en el 2015. Yo creo que el anterior director del Centro de Cómputo y Digitalización del Tribunal Supremo Electoral conoce lo que aconteció al extremo, al extremo, de que llegó el momento en que ya no daba cómo restarme, anularme. Aparecieron diputados por otros distritos que nunca habían hecho campaña. Pero como el sistema, el algoritmo, solo llegaba a creo que 20, 21 partidos fueron colocando. Entonces, hay diputados que llegaron de sorpresa. Por ejemplo, los diputados de Semía no tienen identidad. ¿Qué Semía? Semía que nació podrida, producto de un fraude electoral, donde se colocaron a través de la presión. Yo me recuerdo que los medios de comunicación y toda la gente, inclusive invadieron el Tribunal Supremo Electoral para decirles, señores, es un fraude. ¿Cómo iban a permitir que un ente extranjero, que un personaje oscuro de corte radical, llegara a quererle, bueno, corregirle la plana al Tribunal Supremo Electoral? Y ahí estaban, ahí estaban sentados dirigiendo al Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que pensar en lo que aconteció y que no nos vuelva a pasar. Yo escucho que hoy comienzan a dar declaraciones, gente internacional, actores internacionales hablan sobre la elección. Miren, señores, es como que nosotros fuéramos a decirles a su país, miren, aquí venimos a fiscalizar su elección. ¿Cuándo nosotros en Guatemala nos vamos a ir a meter a otro estado? A decirles, señores, aquí venimos porque queremos saber cómo están las cosas. No, de portado nos mandan. Ahí tienen los aviones, todas las semanas, tres, cuatro aviones, y nos tratan como perros, porque yo estuve en esa condición. No solo estuve detenido en una cárcel federal de máxima seguridad, sino que también estuve también en un centro de ICE. Y sé que cuando venimos en los aviones venimos amarrados de los pies, de las manos, de donde se puede, y con derecho únicamente a respirar. Bueno, ahora resulta que expresan opinión sobre el sistema electoral. Así pasó, y así pasó en ese momento. Metieron las manos hasta donde pudieron, hasta donde, pues, pasó lo que pasó. Engañaron al pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala tuvo un presidente electo por la sinergia de un fraude. No voy a hablar mal, ni bien de nadie, porque no, eso no me compete. Hizo lo que pudo. Pero fue el presidente que le dio una patada al asesino. Bueno, la verdad es que dentro de sus acciones, lógicamente, pues, él se dio cuenta que ya le estaban metiendo preso al hijo, pues. Le estaban metiendo preso al hermano. Iba la señora. El siguiente era él. Entonces, ¿qué le tocaba hacer? Básicamente, lo hizo por interés personal. Seamos honestos. Que favoreció al país, también seramos sinceros. Esa acción que hizo el expresidente, favoreció a Guatemala. Doctor Valison, después de todo esto, ¿qué cree? ¿Qué espera usted después de ver eso que pasó en el 2015, lo que pretendieron hacer en el 2019? ¿Qué espera para esta próxima contienda? Bueno, yo estoy fuera del proceso electoral. No voy a... ¿No va a participar? No voy a participar. Es la pregunta del millón, ¿no? Sí, sí, todo el mundo cree en eso, ¿verdad? Que cree que voy a participar. No voy a participar. Pero hay cosas que no se pueden negar, ¿verdad, Anur? Usted que me ha conocido y sabe que soy transparente en lo que digo, en lo que he declarado aquí, son cosas que son realidad. Que tristemente a algunos les va a parecer mal o dice, este está queriendo... No, 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 yo no vengo aquí a tratar de confundir la situación. Simplemente, yo viví el proceso, lo sufrí. Sé que hay cosas que se cometieron errores como cualquier ser humano y pido disculpas por cualquier situación de esas. Pero como todo ser humano, tengo también derecho a una segunda oportunidad y también tengo derecho a vivir en mi país, a vivir libremente, independientemente en la nación que debe ser soberana, donde seamos vigilantes también de nuestros derechos constitucionales. Yo creo que ante este nuevo proceso electoral, yo le diría a la población que esté vigilante, que no se deje manipular por fundaciones que a veces son financiadas por gente oscura del extranjero. O estar hablando, como yo le dije, ¿cuándo en Suecia nos van a permitir llegar a fiscalizar las elecciones de su país? Cuando aquí se creen dueños porque dan dos o tres millones de quetzales en donación. Pero a ciertos grupos no... No, y se lo dan exactamente a los que manipulan el sistema. Pero bueno, ¿yo qué espero para esta elección? Que sea una elección transparente. Confío en las personas que están en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que son personas probas. Son profesionales del derecho. Yo he tenido la dicha de conocer a casi todos. Por el ejercicio. Recuérdese que yo soy doctor en Derecho y soy abogado. Y sé que fueron electos democráticamente a través de una elección de segundo piso. Y son gente sensata, gente que no se va a dejar manipular. Yo tengo mucha fe en el nuevo proceso, en el proceso del 2000... Que viene ahorita aquí adelante. ¿Del 2023? Del 2023. Creo que este proceso va a ser bueno para Guatemala. Y que sea electo la persona que el pueblo decida. El tema de que soy candidato a presidente, señores, es un tema que está en el corazón de mucha gente. Mucha gente que me escribe, me lo dice y me lo pide. Pero quiero tiempo. Necesito recuperar mi vida. O sea, siempre está pensando en regresar en algún tiempo. Quiero tiempo. El tiempo lo irá. En este momento no está en mi agenda. Necesito abrazar más a mi papá. Ver a mi familia. Ver a mis hijos. Estrecharlos. Estar muy pegado a la fe. Que Dios me permitió regresar. Y decirle que cosas hay, errores que por ejemplo no volvería a cometer. Es por ejemplo, entrar en una dicotomía o conflictividad con el sector empresarial. Creo que eso es un error grave y que le aconsejo a cualquier político que no lo haga. Porque son los que generan el recurso y que generan empleo, que generan trabajo para el país. Y el sector empresarial hoy por hoy, pues gracias a Dios mantiene la economía de nuestro país. Tampoco entrar en conflicto con otros países que son superpoderosos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que tratemos de llevar la fiesta en paz, lograr de nuevo recuperar nuestra vida. El futuro va hacia adelante y va avanzando. Y nosotros queremos ser parte del cambio. Queremos ser parte del cambio para tener una mejor nación. Para finalizar, ¿tiente que se ensañaron con lo de la extensión de dominio con Valdisón? Indudablemente. Este es un robo lo que hizo este señor. ¿Se puede recuperar? Yo prometí no pelear con él ni hablar mal de él. ¿Se fue a recuperar algo? Claro, es que todo es recuperable. Es que todo es de mis padres, del 90% de mis padres, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. La línea del tiempo, los perros se dan cuenta que no hay un solo centavo de ilícita procedencia. Y aquí está el abogado que les puede dar un poco respecto al tema de eso, que conoce un poco más sobre este asunto específico. Doctor Saúl Centino, abogado del doctor Valdisón. ¿Cómo va esta recuperación? Sí, yo creo que hay dos aspectos importantes que mencionar, porque nos encontramos ante dos procesos penales que definitivamente atentan contra la integridad de la persona, ¿verdad? Atentan contra la integridad de la persona toda vez que se ponen sobre la mesa valores tan importantes como la libertad. Y me estoy refiriendo concretamente al caso conocido como transurbano y al caso conocido como Odebrecht. Y por otro lado, la siguiente vertiente es de carácter eminentemente real o patrimonial, que va encaminada estrictamente a la forma de obtención de todos y cada uno de los bienes de la familia Valdisón. En cuanto al último, solo puedo indicar que se encuentra ventilando el proceso ante el juez competente y es necesario remarcar que al día de hoy los bienes únicamente están inmovilizados. Es decir, no se ha ejercitado ninguna acción de extinción de dominio que permita establecer que ya los bienes pasaron a poder del Estado. Por mandato legal, actualmente están bajo la administración de Senaved, porque así lo dice la ley, pero no se ha extinguido ni un solo bien y estamos en forma general aportando los documentos. Son más de 100 bienes, son más de 100 bienes. Entonces estamos aportando, como repito, toda la información necesaria para que el Ministerio Público pueda corroborarla y hacer el planteamiento que estime pertinente. Ahora bien, en cuanto al tema de estos dos procesos que he mencionado de carácter personal, digamos, y que van dirigidos contra mi patrocinado, el doctor Manuel Valdisón, pues no puedo revelar mayor dato debido a que se encuentran en reserva ambos casos. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento ya no estarán bajo la reserva ambos casos? Esa es una decisión que debe tomar el Ministerio Público en cuanto a hacer la gestión necesaria ante el juez competente y será el juez el que determine la necesidad de que continúen o no en reserva los casos. Pero la información general es de que en ambos casos se otorgaron medidas sustitutivas de las cuales mi defendido está gozando el día de hoy y es la razón por la que puede compartir con usted estos micrófonos. Eso claro. Bueno, doctor Manuel Valdisón, ya para finalizar, sabemos que sus hijos están vinculados a determinado partido político. ¿Cuánta cercanía, cuánto vínculo tendría Manuel Valdisón con ellos? Bueno, esa es una pregunta bien especial y gracias por eso. Miren, yo para comenzar, yo quiero felicitar a mis hijos porque formaron una institución nacida de cero, democráticamente, con un nombre nuevo y yo me vengo a dar cuenta cuando estoy aquí porque yo estuve, como usted sabe, aislado completamente y resulta que hay un partido que está fortalecido, que tiene bases en todo el país. Entonces, quiero felicitar a ambos, a Jorge Eduardo y a Manuel Antonio, que han hecho una gran labor, juntamente con otro grupo de amigos, como José García. Hay mucha gente que se ha unido a este esfuerzo de ese partido y, lógicamente, en mi caso, yo voy a estar con mis hijos, moralmente, y seguramente usted haría lo mismo. Este es el de la sangre. Guatemala tiene derecho a cambiar. Yo solo quiero decirle que, y todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y quiero agradecer muchísimo esta oportunidad que me da Radio Sonora y yo sabía que aquí tenía que venir a dar la exclusiva porque sé que es la radio que se ha comportado y el medio de comunicación que se ha comportado imparcial en todos los eventos y en todos los acontecimientos y que ha hecho un esfuerzo por defender la democracia, la soberanía y la institucionalidad de nuestro país. Hoy en día las cosas, gracias a Dios, están cambiando. Hay un ministerio público independiente, se está fortaleciendo los organismos del Estado, el OJ está funcionando como debe ser y las cosas han cambiado. La verdad es que hay gente que no le gusta, pero son esos grupos radicales que circulan alrededor de ellos mismos, inclusive usan los Twitter y ellos mismos se tuitean y son 3.000, 4.000, 5.000 personas y tienen 5.000 Twitter y 5.000 cuando Guatemala somos 20 millones de habitantes y que no conocen la Guatemala profunda. La Guatemala donde emite el grito, la pobreza, donde la mujer sufre por no tener un pan que llevarle a la boca de sus hijos. Radio Sonora llega a todo el país. Doctor, gracias por estar en Sonora y que le vaya bien. Dios lo bendiga, muchas gracias, don Andulfo, siempre ha sido un gusto. Gracias por la entrevista, gracias al iniciado por acompañarnos. Que Dios bendiga a toda la gente y decirles que con todo corazón Manuel Balizón les puede decir que ama a Guatemala, ama a los guatemaltecos y le pide a nuestro Señor Jesucristo que esté siempre cubriéndonos bajo su manto divino y que podamos tener paz y reconciliación en esta nueva época. Gracias. Señoras y señores, esta es Sonora en Guatemala, la radio de las noticias. Sonora. Que la noticia.